Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Yanín Añez podría recibir una sanción de hasta 12 años de prisión, según afirmó Lima, por el caso denominado Golpe de Estado II. La expresidenta Yanín Añez podría recibir una sanción de hasta 12 años de privación de libertad, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, según informó el ministro de Justicia, Iván Lima. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El ministro de Justicia manifestó este sábado que la expresidenta Añez podría recibir una sanción de privación de libertad. Los delitos son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. La regla que tiene nuestro Código de Procedimiento Penal podría implicar una sanción de hasta 12 años de privación de libertad. Se determinará a lo largo del juicio y es una atribución del Tribunal de Sentencia, manifestó Lima. Asimismo, el ministro de Justicia aclaró que este proceso no se trata de una persecución política debido a que el gobierno invitó al relator de independencia judicial de la ONU para que haga una evaluación del proceso. No puede haber persecución política cuando el mismo gobierno está invitando al relator de independencia judicial de la ONU. Las sentencias se dictan en base a prueba, no en base a sentimientos ni emociones, aseveró Lima. La expresidenta Añez y a otras ocho personas entre autoridades policiales y militares son investigadas por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución política del Estado y a las leyes, además de incumplimiento de deberes en el caso denominado Golpe de Estado II. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activan la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Esto es Noticias al Día. La presencia es para hablar respecto de la ejecución de presupuestos, el trabajo que viene haciendo desde la gobernación, frente a tantas propuestas que hiciera el señor Camacho en Santa Cruz. ¿Cuánto de todo ello se está cumpliendo? ¿Cómo evalúan la gestión? Ya cuando hemos terminado, no digamos una gestión, pero se ha terminado un año y ya estamos a varios meses de la gestión que han enfrentado ellos en su gobierno, hermano diputado. Bueno, nosotros como parlamentarios vemos que es un fracaso la gestión de Camacho en 100 días de informe que ha brindado a la Asamblea Legislativa Departamental. ¿Por qué no hacerlo de manera presencial? ¿O es que tenía miedo? ¿Por qué hemos visto a través de pantallas? Por eso digo que es un fracaso. Mire usted, de que la Asamblea Legislativa Departamental autorizó más de 54 millones de bolivianos ¿Para qué? Para que pueda comprar vacunas. Porque él comprometió vacunar a todo el pueblo cruceño. Una de las propuestas que estoy hablando. Lo cual no hemos visto absolutamente nada. Solamente se ha dedicado a hacer politiquería este señor. No tiene capacidad para gobernar Santa Cruz. Peor poder dominar la gobernación. Ahora, en estos tiempos de pandemia, no ejecuta. No vacuna. Se está dedicando a otras actividades. Como primera autoridad, él debió velar la salud. Lo cual es el mandato que le han dado a todos los cruceños. Prácticamente no está cumpliendo. Entonces, eso es un fracaso total. Ahora, ¿este dinero en qué ha sido invertido? Nosotros como parlamentarios tenemos la obligación de fiscalizar. De hecho, vamos a pedir un informe. ¿Dónde se ha ido este recurso? ¿Por qué no va a ejecutar? Tengo entendido que hay varias asambleístas departamentales que se han manifestado ya para poder pedir informe y poder investigar. Por supuesto que si este parlamentario también lo va a pedir investigación porque queremos saber, porque el pueblo ha confiado para que él pueda gobernar bien. Ahora, que también nuestro presidente, Luis Arce Catacor, ha convocado a todas las autoridades departamentales a una reunión. Más al contrario, en vez de asistir a esa reunión, este señor se ha ido a generar conflictos en Potosí, a visitar a otro que es su amigo golpita, al igual que él, Marco Pumari. ¿Acaso el mandato, a través de un voto popular, le han dado para que haga ese tipo de actividades o vaya a hacer este tipo de representaciones, que solo se está dedicando para generar nuevamente el segundo golpe? Entonces, no podemos nosotros decir que esta gestión está bien. Ha fracasado prácticamente. Aparte de eso, Camacho prometió también una de sus promesas 70.000 empleos para los poseños. ¿Se ha visto hasta hoy día? Nada. Es otro fracaso. Así podemos mencionar muchos, ¿no? Pero uno de los promesas que no está cumpliendo es un tipo fracasado, no sabe gobernar, se ha equivocado prácticamente del lugar, ¿no? Sigue, cree que él está a dominio del Comité Cívico Santa Cruz, Pro Santa Cruz, perdón. Entonces, todas las situaciones, lastimosamente los cruceños tenemos una autoridad que no le interesa prácticamente nada. Creo que es importante, hermano diputado, recordarle como lo hacía usted a la gente, a la población, de aquellos compromisos que hiciera el señor Camacho, claro, más en procura de enfrentar al movimiento al socialismo que en procura seguramente de buscar el desarrollo de Santa Cruz. Ahora empañado con ese tema de los ítems fantasmas, es decir, no hay en absoluto ningún proyecto, ninguna obra ejecutada, hay una ejecución cero. ¿Cómo se lo ve al señor Camacho en la realidad, hermano diputado? Por lo visto, el tema de ejecución presupuestaria está cero. No hay. Ahora, usted lo ha mencionado claramente, no vaya a ser que este 54 millones de bolivianos esté destinado a ítem fantasmas, toda vez que no se sabe dónde se ha ido este dinero. Por eso que decía que vamos a pedir un informe a la gobernación. Vamos a pedir y vamos a investigar dónde está esta plata, que nos explique a todos los cursenios. Ahora, el tema de la vacuna, no hay que olvidarse que nuestro hermano presidente, Luis, autorizó a las gobernaciones para que ellos puedan comprar. Pese a eso que tampoco, o sea, no le interesa salud, no le interesa el desarrollo del departamento Santa Cruz, no le interesa el presupuesto. Estamos totalmente aplazados. No sabe gobernar. Con eso se lo digo todo. Pero, pero, que no se olvide, que no se olvide que él ha sido electo a través de un posto popular para poder dedicar y trabajar y sacar adelante. Peor en este tiempo de pandemia. Y no lo está haciendo. Hermano diputado, don Hernán Hinojosa, ahora, ¿cuáles son los pasos que ustedes van a asumir como asambleístas nacionales? Tienen toda la obligación, claro, de hacer un buen control. Eso dice la ley también. Pero, ¿cómo van a asumir los pasos para hacer frente, digamos, a un buen control de los recursos, a iniciar procesos de investigación de cómo están? ¿Es posible hacerlo desde la asamblea? ¿Van a esperar que la asamblea departamental lo haga? ¿O ustedes como bancada cruceña lo pueden hacer? ¿Qué es lo que se está viendo, digamos, lo más cercano para que Santa Cruz no sea engañada nuevamente con que no se haga ningún proyecto en realidad? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.